bienvenido mi gente yo soy riquel mi herrera yo me encuentro en esta bella isla que se llama tres en chicos porque me estoy quedando está una playa considerada como la mejor la número uno en el mundo y les voy a mostrar lo bonito que es esta vamos a caminar un poco con riquelmi herrera y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!